Y nuevamente quiero mostrar otra prueba de pago de 1695 dólares realizada de mis ganancias de Forex por el broker InstaForex. Y bueno, les comento que este broker es el mejor de Asia, tiene muchas opciones en las cuales puedes depositar por moneda electrónica, Liberty o también por Paypal o WebMoney, entonces las que te pueden servir si estás en Colombia, Argentina, Venezuela y tienes problemas con los depósitos y envíos de Forex, entonces la moneda Liberty te puede ser de mucha ayuda para este tipo de transacciones en las cuales Liberty trabaja con InstaForex y luego el dinero de Liberty lo puedes retirar vendiéndole saldo a otras personas, depositando otra cuenta de Liberty o también hay empresas como estas de acá que se encargan de enviarte tu dinero a tu cuenta bancaria o por MoneyGran o Western Junior y también hay una opción de tarjetas de ATM. Entonces hay muchas opciones y Liberty es una forma interesante, la cual el broker InstaForex tiene como opción de depósito y de pago. Aparte de ello, pues tienes dentro de tu área de miembro una opción en la cual puedes transferir dinero entre cuentas, puedes tener seis amigos y quizá transferirle a cada uno 100 dólares, 200. Entonces tiene todas estas herramientas interesantes, fuera de ello puedes depositar por cuenta bancaria, tarjetas de crédito y por las monedas electrónicas ya mencionadas y también te pueden dar saldo a otra persona. Además, el broker siempre realiza competencias, seminarios y sobre todo competencias para aquellas personas que ganan un mes puedan conseguir un cabaro, un Porsche de este tipo de carros. Y aparte, lo más importante es que el broker te da el 20% de tu depósito. Si ingresas con 1000 dólares, te dan 20% que son 200 dólares. Si ingresas con 5000, te van a dar 6000 dólares, los cuales no puedes sacar y lo puedes utilizar para abrir más operaciones apalancando más. Entonces, cualquier consulta que tengas con el broker Instaforex, me avisas y yo te puedo ayudar a recomendar todo lo necesario. Y también tiene cuentas de inversiones PAN, en las cuales un trader lo maneja. Acá les muestro las pruebas. Entonces, hice un pedido de dinero de 1695 a Instaforex y al día siguiente me estaba llegando a mi cuenta el pago de los 1695. Acá está. Y todos los demás pagos que tengo de 500, 202, 158 son realizados por la cuenta de Liberty y el broker Instaforex. Un total de 2550 dólares pagados de las ganancias hechas en Forex por mi persona y el broker cumpliendo con sus pagos. Entonces, a muchos quizás quieren pruebas. Quizás nadie muestra pruebas de brokers que pagan. Quizás hay muy pocos, pero acá hay una más. Tienen varios videos. Entonces, él les demuestra que el broker cumple con sus pagos. Es muy confiable y les puede ayudar en sus inversiones si lo quieren hacer. Entonces, cualquier consulta que tengan, no duden en ponerles en contacto conmigo por Facebook o por interno. Y también les comento que cada dos meses o tres meses estaré dando capacitaciones gratuitas de Forex para los que recién inician y los que tienen entre un mes a un año de experiencia. Bueno, eso fue todo. Gracias. 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 Gracias.